Ecopetrol es una de las compañías más grandes de Latinoamérica y por supuesto es la compañía petrolera más grande de Colombia. A continuación vamos a explicar un aspecto del mercado energético global que potencialmente puede perjudicar de manera grave a compañías como Ecopetrol, compañías que están próximas a pagar un fuerte dividendo, tal parece que sin comprender claramente cuál es el escenario adverso que muy pronto tendrán que enfrentar y que incluso podría poner en entredicho su supervivencia. Y este es el tipo de preguntas que a continuación intentaremos responder. Hola qué tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Antes de comenzar recuerda que si este tipo de videos son de valor para ti, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Queremos tener una comunidad de más de un millón de inversionistas y de traders. En este proceso tu participación será muy importante. Y como dijimos al principio, todas las petroleras, todas las compañías petroleras a escala global están a punto de enfrentar una situación que hace apenas algunas semanas parecía totalmente inaudita y parecía totalmente improbable. Y hasta este punto cabe recordar lo que hemos comentado en videos anteriores y que tienen que ver con la aparición de manera simultánea en los mercados financieros, pero específicamente en el mercado de commodities energéticos, de dos cisnes negros. Por un lado, el cisne negro que ya todos conocemos y que tiene que ver con este virus que tiene a las economías paralizadas o a punto de ser paralizadas. Y el segundo cisne negro es esta disputa que existe al interior de la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo. Eso ya lo hemos comentado y no veo necesario volverlo a repetir. Pero el hecho es que estas dos situaciones han traído una consecuencia que muchos apenas ahora vienen a considerar. Y es que los precios del petróleo podrían caer muy profundo por debajo de los 20 dólares o incluso llegar a tocar niveles de entre 5 dólares o 2 dólares o incluso un dólar. ¿Cuál es la razón que podría propiciar este tipo de escenarios catastróficos, especialmente para la salud financiera de las compañías petroleras a escala global? La razón principal es una razón fundamental, es una razón técnica del mercado y es que en este preciso instante existe tanto petróleo fluyendo en los mercados que ya no existe manera de almacenarlo. Ninguna compañía y ningún país tiene la capacidad de almacenar la cantidad de petróleo que ahora mismo se está produciendo y que se sigue produciendo a toda máquina muy a pesar de que la mitad de las economías del mundo en este momento están paralizadas y por lo tanto no necesitan hacer uso de manera rápida o en el corto plazo de este commodity que es estratégico. Entonces observen lo que acabo de decir, no existe la capacidad para almacenar la cantidad de petróleo que ahora mismo se está produciendo y que en este momento ninguna economía tiene la posibilidad de utilizar porque estamos en cuarentena. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto que yo acabo de decir? Que incluso podríamos llegar a circunstancias en las que podría ser más barato regalar el petróleo o casi que regalar el petróleo que almacenarlo. Podríamos llegar a un punto crítico en el que tenemos tanto petróleo almacenado que comienza a ser demasiado caro y también demasiado peligroso tener tanto petróleo almacenado, no solo en tierra firme sino en buques cisterna anclados en la mitad del océano. En algún punto esto podría precipitar el tipo de acontecimientos que parecen que parecen imposibles y que parecen improbables y es que las distintas compañías petroleras del mundo se vieran empujadas a regalar su petróleo. Sencillamente no tengo capacidad para almacenarlo, sencillamente hay demasiado petróleo fluyendo en el mundo y sencillamente sería más barato casi que regalarlo que seguirlo acumulando. Entonces observen que es lógico pensar que este escenario será una catástrofe financiera o se podría convertir en una catástrofe financiera para todas las compañías petroleras. Y ya no estaría hablando solamente de pequeñas y medianas compañías petroleras a escala global, sino que también podríamos ver en peligro financiero o incluso en peligro de bancarrota a grandes compañías petroleras, incluso a nombres tan legendarios como Occidental, podríamos incluir a Chevron o incluso a la gigantesca ExxonMobil. Pero en este caso estamos hablando de Ecopetrol, una de las más grandes compañías petroleras latinoamericanas, la más grande petrolera de Colombia, pero que en el corto plazo podría enfrentar un escenario catastrófico para su negocio principal. Decir que Ecopetrol está muy próximo a repartir dividendos, tan cerca como dentro de las próximas dos semanas. Prácticamente repartirá la mayoría de los beneficios obtenidos durante el ejercicio fiscal 2019 y en este sentido podría quedarse sin la suficiente liquidez para capotear de manera efectiva y eficiente la tormenta que ya tiene muy cerca. Este es el escenario fundamental y ahora vamos al escenario técnico. Desde el punto de vista gráfico es muy claro que la tendencia para Ecopetrol es claramente bajista y solamente hace falta hacer un dibujo como el que yo estoy dibujando o como el que estoy construyendo en este momento para darse cuenta que después de esta recuperación en B, que fue muy potente, después tuvimos este retroceso y después nuevamente recuperación y ahora tenemos otra vez retroceso. Y aquí es interesante dibujar lo siguiente. Observen que este retroceso, vamos a resaltar aquí, retroceso, repunte, retroceso, y estos dos repuntes alcanzan a romper incluso por arriba de la resistencia clave que estaba calculada o calibrada por este promedio móvil exponencial de color rojo, lo alcanzan a romper hacia arriba, pero nuevamente ocurre este retroceso bajista, nuevamente encuentra vendedores. Observen que además de esta resistencia podemos calcular este soporte, es el nivel de soporte para Ecopetrol. Hoy estamos, en este momento es el primero de abril del año 2020, son las 18 horas aquí en España, creo que la diferencia de horario con Colombia, no sé si son 5 horas o 6 horas. En Colombia tienen que ser las 2 de la tarde o la 1 de la tarde, no estoy completamente seguro, o las 12 de la tarde no estoy completamente seguro. El hecho es que en este momento Ecopetrol está operando, es decir, ¿qué quiere decir esto? Vamos a borrar esto para que no nos estorbe la vista. Lo que esto quiere decir es que esta cotización es de este momento, miércoles primero de abril, y que estamos operando muy cerca del soporte clave. Entonces en este caso, y como lo hemos comentado en anteriores videos, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular dos hipótesis, siempre una doble hipótesis. La primera hipótesis, que es la que para mí en este momento es la más probable, es una en la cual los precios rompen por debajo de este soporte y buscan profundidad. ¿Cuál es el nivel de profundidad que probablemente llegarían a buscar los precios? Si rompen este nivel de soporte que yo en este momento estoy remarcando, el nivel mínimo que probablemente llegaría a buscar es este nivel que ahora mismo estoy resaltando, y que probablemente está en torno a los 6 dólares con 30 centavos. Vamos a verificar. Esto es 6 dólares con 30 centavos, efectivamente. Si los precios rompen el nivel anteriormente mencionado, sería continuación bajista, es decir, claramente estaríamos ante un salto del gato muerto, y los precios buscarían profundidad. El segundo escenario es uno en el cual los precios se recuperan, y en lugar de romper el soporte, rompen por arriba de la resistencia. En este caso estaría en torno a niveles de 9 dólares con 70. Si el petróleo rompe 9 dólares con 70, esto desde mi punto de vista sería un cambio en la tendencia definitiva, o el inicio mejor de un nuevo movimiento alcista. Una ruptura aquí nos marcaría el inicio de un nuevo movimiento alcista. Sin embargo, como acabo de mencionar, el escenario fundamental, y creo que será el escenario más probable, es uno en el cual los precios rompen por debajo del soporte, y el movimiento que observaremos, o la figura que observaremos, es el salto del gato muerto. ¿Por qué el salto del gato muerto? Los precios saltan, es un movimiento alcista, vertical y rápido, es un repunte muy potente, pero a continuación encuentran vendedores justo en este nivel clave, esto ya ocurrió, encuentran vendedores en este nivel clave, y a continuación rompen por debajo del soporte clave, y esto configuraría el salto del gato muerto. Los precios repuntan para a continuación caer muertos y buscar nuevamente los mínimos calculados justo aquí, y creo que este podría ser el escenario más probable para Ecopetrol, la situación fundamental que es el telón de fondo, pero es que además repartiendo dividendos, se va a quedar sin la liquidez que necesita en estos momentos para capotear el temporal que probablemente se les vendrá encima, y es que solamente por decir una última cosa, y no dejar esto en el aire, este es el comportamiento gráfico de Ecopetrol en este momento, pero es que además este es el comportamiento gráfico del petróleo en este momento. Entonces observen que Ecopetrol nos ha mostrado un repunte, como el que yo voy a dibujar a continuación, un repunte como este, retroceso, repunte y otra vez retroceso, es que los precios del petróleo siguen por aquí debajo, y de lo que acabamos de hablar es que existe una posibilidad en la que los precios del petróleo, en este caso de West Texas, rompen por debajo de 20 dólares, y podrían incluso llegar a niveles de 10 dólares por barril, 5 dólares por barril o 2 dólares por barril, como siempre aquí la clave será el buen uso que realicemos de herramientas como el Stop Loss, y que si las cosas no las tenemos lo suficientemente claras, o si tú compartes la misma opinión que yo tengo en este momento del mercado petrolero, y específicamente de Ecopetrol, mi sugerencia es que veas los toros desde la barrera, y que te niegues a quedar atrapado en una tendencia profundamente bajista, recuerden que entre más pequeños son los números de cotización, más grandes son las fluctuaciones o los movimientos porcentuales. Antes de despedirme, quiero reiterar mi invitación, porque acabo de iniciar la conformación de un grupo de WhatsApp, a través del cual compartiré información exclusiva para ese grupo, información en la forma de mensajes de texto, mensajes de voz, o incluso un pequeño video grabado por mí, explicando lo que está ocurriendo en los mercados, o notificando acerca de oportunidades que yo mismo me he encontrado en los mercados. Si quieres conocer más detalles del grupo de WhatsApp, los encontrarás en un link que te dejo debajo de este video, y solamente tendremos espacio para 100 personas. Inmediatamente agotemos ese espacio, se cierra el grupo, y bueno, espero que te alcances a inscribir, nos vemos en el próximo capítulo, y muchas gracias por seguirnos en Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo.